¡Ya le rizo! ¡Ya le rizo! ¡Ya le rizo! ¡Ya le rizo! ¡Me faltó mi silencio! Ok, relájense acostados. Relájense acostados. Relájense acostados. Silencio. Relájate. Aprende a cortar, Miriam. Ya pasamos, ya pasamos. Ya, se acabó. Respira profundo. Ya. No, ya. No, no, no. Respira, respira profundo. Los otros que van a seguir no van a poder repetir lo que han propuesto otros, ¿eh? Cochinos. ¿Qué pasa? A mí sabría. Yo estoy... ¿Qué pasa? ¡Ehhh! ¡Ja ja 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 ja! Ja 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 ja! No comenten Y da vuelta Y da vuelta Y da más 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 vuelta